Qué belleza es venir a comprar un teléfono a Marlo ¿Para que sigue? Sí Mira Marlo, ¿cuál querés? Este pues, la tablet ¡Hala! Que... miren pues, miren los precios Pero no, cualquiera porque... Ah, el precio El precio Marlo Uno que les coja ahí le puedan decir que es bueno mucho Buenos días, necesitamos un teléfono Ok Marlo, ¿qué vale esta tablet pues? ¿Noventa? ¿Noventa? ¿Tres mil? ¿Este vale mil vale ese? No, ¿cuánto vale? El J2Core ¿El J2Core qué vale? 698 dólares No, 788, güey El core está bonito para él ¿Qué vale ese? 1198 dólares Ah, su madre ¿Y cuál te gustaría vos, Marlo? Marlo, ¿qué le vas a decir a la persona que te mandó esto? ¿Quién, Marlo? Porque... ajá, mira para acá Mira ahí, ponete ahí, mira para acá Así Marlo recibe un teléfono desde Estados Unidos ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir, Marlo? ¿Qué le vas a decir, Marlo? Que se le agradecen mucho por mandarme esta chica, ¿verdad? Este... Dios me lo esperaba y que Dios lo vendió a donde quiera que se encuentre a la serie O sea, es un saludo de la serie Y éxito en su labor Marlo, ese es tu primer teléfono Marlo, ese es tu primer teléfono Más de él es más duro Feliz, bienvenida a la serie de mercados Eeeh... En teléfono, en este lado tenemos todos los autos En este lado tenemos todos los huevos Y acá tenemos los macros Alguémodo que tenés buscando en la historia fíjate que nosotros quisiéramos un buen teléfono el problema que el piso no le alcanza no más de unos 500 hexales digo yo no tienes alguno es decir que seguiríamos en la búsqueda sí porque araceli le mandó para que le compraran un teléfono marlos pero realmente creo que no lo vamos a conseguir aquí este es el más cómodo supuestamente va el core que vale 698 px ahora si mar lo quiere le hacemos el ajuste y que son malgarritas no ellos yo te aconsejaría mejor así fíjate marlo si trastea los dices bueno vení para acá marlo mira ese sería tu teléfono mira sería tu cámara la frontal y la ajá eso sería para acá sería lo que es tu youtube digamos así va sería tu número de teléfono sería lo que podría ver un mensaje trastea lo peor porque ese va a ser tuyo si lo bloqueas y una vez lo vas a apagar y se queda así no no se bloquea son bromas te gustaría así ese te gustaría así ese ese vale 698 que es decir casi 7 te engancharías con dos más ¿qué más que esto? ¿esto es? ¿esto es? ¿esto es? ajá 3 3 y facturar la nombre de la Yuseli y facturar la nombre de la Yuseli ajá o colores no es el más cómodo es el más cómodo es el más cómodo dice viene solamente en una compañía que estivo es cierto es rápido cuico no es normalmente un teléfono no se me cuadraba hasta mi cuadra ah o sea que si le aguantaría va el que manda al Marlon porque eso fue gracias a Araceli va a Yuseli no más que aquí le vamos a hacer un ajustón y ya ya con eso se lo lleva me imagino yo si está bien pa está bien si el que queda hablando algo así está bien entonces dale el DPI pues Diego sacada tu nombre porque el de Marlon todavía faltan 10 años no todavía no esto le falta como cuánto? no se siente como 4 años ah falta todavía a ver si vamos a estar ya a ver si va a existir el canal todavía si no ya negro ajá ¿querés ese negro? este es el negro este es el negro este es el negro este es el negro está por escoger bomarlo está bueno este ok bueno entonces se llevaría este bueno este es fácil chavales vamos a la trasteala mire esta eso lo usan casi la mayoría los youtubers como estamos a la internacional robo jajajaja y como tomas? ah mira tiene ese 45 mire tiene 45 mire tiene 45 mire tiene 45 aquí está ay exagerado este también está bonito también te lo metes en la bolsa de pantalón ya no que vale 1300 1300 es decir que está más barato de lo que te imaginas si está más barato en el bolso 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 anda a firmar Diego porque es tu sentencia bueno Marlo el teléfono vale casi 700 700 es el más barato que está aquí el más barato yo le voy a hacer un préstamo a Marlo santa madre oigan pues le vamos a hacer un préstamo a Marlo para que él se pueda llevar su teléfono con una capacidad más bonita va porque esos píxeles son pero mira bajitos bajitos entonces gracias a Dios va que poco a poco lo vas a ir pagando Marlo primeramente Dios gracias a Araceli que ya hizo el comienzo y pues la verdad esto es una gran bendición va cargar un primer teléfono a su temprana edad de Marlo una belleza belleza no miran que una vez andando con el grupo de Wilder nos fuimos a meter a Apple a la empresa ahí están todos los iPhone pero como ese iPhone no hay para atrás no hay o sea no da nos metimos una cosa que ya no podíamos salir nosotros lo bloqueamos ahí y lo dejamos antes que se arruine jajajajaja el calabo no tiene nada para atrás que dice el dinero ah ok está bien miren cuantos teléfonos hay aquí muchachos y nuestro iPhone ah podemos ah mira pues digamos que aquí tenemos en todos estos teléfonos casi lo que vale el 11 Pro un teléfono del iPhone digamos incluyendo esto en ahí porque aquí hay de a 1000, 2000 2000 máximo entonces ajustarle a todo eso casi vamos a tenerlo de un 11 Pro 11 Pro creo que vale como 15.000 gex vale si miren la parte estamos escribiendo y le mando yo solo lo mando puedes escribir tecleando todavía no alfanumérico numérico nada con suerte estoy oh pero poco a poco Marlo miren como casa quedan las gentes pues ni modo felicidades a Marlo que va a tener su primer teléfono bravo bravo Mar que le va a conceder el deseo a él va a tener mucho teléfono su primer telefonito belleza hoy sí de este lado no nos aparece orale ahí estamos la diosa niña uno quiere que no nos molesten ni que ni le toque va a bajar 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 hacete un lado Marlo porque te va a meter más a deuda son bromas gracias entonces elisa que le va a decir a Araceli muy buena persona hasta mañana muchas gracias por lo que está haciendo por la familia de Marlon y por Marlon verdad que Dios se lo multiplique en grande ya que Marlon ahorita va a tener su primer teléfono en mano gracias a ella le da muchas bendiciones para ella y ayuda a la persona muchas bendiciones para su familia también Marlon ay te acordás que a nombre de Diego va a salir si hay un desperfecto electrónico del teléfono anágalá a Diego porque y guardá la factura porque esto no es robado ni nada es de agencia es decir que si tenés un desperfecto vos sabes que aquí te lo van a cambiar te lo van a arruinar porque el hecho que sea un teléfono pequeño no significa que no tenga garantía no y si le da la caja a tu mamá mejor pues o sea que lo guarde él pero si lo perdés hace cuenta que no puede responder Diego porque lo sacamos a llamando a botas llamando a botas siri siri llamando a mi mamá a tu mamá no tu mamá no existe te va a decir a tu mamá no no mira pues que le diga siri dime quien es mi madre que le diga así tu madre vive en tal lugar con la que habitas te recogió le va a decir o tu papá o o pobre man se queda el mero a la vista si si por favor llama a mi mami tal vez te llama otra señora ajá pobre y ya se responde oh ya ah que vas a hacer marlon o sea que ahorita mismo vas porque trae internet ajá mira que dice aquí ve 200 de que de descuento o de saldo o sea que tiene descuento si no te digo pues con el descuento o sea que vale 1.098 ajá es que esta hablando eso de este esta hablando de este ajá y este eso no tiene el dinero no tiene pero bien miralo 7.99 vale si si vaya por eso te digo o sea que ay dios que belleza muchas bendiciones cual voy a dejar este video por acá cuídense bastante nos vemos no le han traído su teléfono a Marlon todavía pero gracias a la familia o no es decir a Araceli gracias a Araceli hizo posible esto Marlon felicidad vas a tener tu teléfono y pues que que me resta decirles que gracias va porque sinceramente hoy vamos a tener comunicación con Marlon la verdad que él no sabe cuando a veces nosotros salimos temprano o algo así va ahora si ya vas a ver entonces nos vemos hasta la próxima gracias gracias